Pero tenemos más actividades para el propio viernes. Claro que sí, mira, entonces se va a montar por ahí en lo que es la explanada del parque municipal, se va a montar lo que es un foro, lo que es una, como te diré, va a estar ahí un equipo, un equipo de sonido en donde se van a realizar los coloquios y presentaciones artísticas. Lo que son aquí en los Bajos del Palacio y con los colectivos carretoneros son los que son los talleres. Pero ya entrando en materia para que todo el público de Loma Bonita asista, tenemos por ahí el coloquio presente, pasado y futuro de Loma Bonita y su industria. Este va a ser presentado por la investigadora Yolanda Beatriz Portugal Guzmán. Todos conocemos a esta chica que es muy dinámica, ella se ha compenetrado mucho en lo que es Loma Bonita, a pesar de que es una persona joven. Ella está muy interesada en dar a conocer toda esa investigación que ella ha hecho de nuestro municipio y me parece perfecto. Entonces por ahí va a estar Luis Fernando Paredes Porras acompañando a Beatriz, que la titular es Yolanda Beatriz Portugal Guzmán. Y por ahí también va a estar acompañada la profesora Adahid Modesto Ramiz. Ya sabes que ella también se ha interesado mucho en lo que es Loma Bonita y rescatar más que nada, todo lo que han sido nuestras tradiciones y eso. Y seguramente la maestra Adahid fue la heredera del gran tesoro histórico de su señor padre, el profesor Modesto. Así es, fíjate que qué bueno. Nosotros a veces termina su ciclo de vida de una persona y se lleva todo su conocimiento, pero en esta ocasión la profesora siempre con él trabajó. Entonces lógicamente, ahora si dijeras tú, la herencia que dejó su padre, ella la quiere seguir dando a conocer a nuestro pueblo principalmente. Y también te menciono que no nada más queremos que gente de Loma Bonita asista. Hay mucha gente a los alrededores de Loma Bonita. Estamos invitando a Tustepec, a Vaya Vicente, Isla Veracruz, Rodríguez Clara, para llegar acá a Loma Bonita, a Azueta, exactamente, en Azueta. Todos los eventos son gratuitos. Todos los eventos son gratuitos. Fíjate que ahora sí que le damos gracias al profesor César Benítez Chaparro por haber aceptado, porque parece que por ahí también se le había hecho la invitación a Tustepec. Pero tú sabes que esto es dinero. Y lógicamente ahorita pues no hay, pero sí le hicieron la invitación al profesor César Benítez Chaparro y aceptó y estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos quejando que no tenemos diversión, que todo es en Tustepec. Pues de hecho, hasta para ir al cine tenemos que ir allá. Entonces, en esta ocasión hay que aprovecharla, que tenemos este tipo de eventos que nos sacan de la rutina, nos traen algo de conocimiento y pues también diversión, ¿por qué no? ¿Ya terminamos el viernes o todavía hay más? No, continuamos porque de hecho ya hablamos lo que son los talleres, que eso se van a repetir diariamente, lo que es el viernes, sábado y domingo. El domingo ya es la clausura de estos talleres. Estábamos comentando lo que es el taller del pasado, presente, pasado y futuro, de lo más bonito y su industria. Ese se va a realizar ya en el programa, en el foro, pues, que se va a poner en el Palacio Municipal y va a ser de cinco a seis y media. Van a participar todas estas personas, por ahí algunas proyecciones, alguna gente, me estaba comentando Yolanda, que van a pasar una serie de fotografías, que gente que trabajó en la industria, puede ir y decir, bueno, pues aquí está mi abuela, que ella es mi prima, esta soy yo, pero cuando estaba joven, ¿no? O sea, va a ser algo muy bonito. Ella está preparando un material muy, muy bonito para que la gente de Loma Bonita llegue a hacer sus recuerdos, llegue a ver sus recuerdos de cuando era joven, de que quienes ya no están con nosotros también. O sea, va a ser algo muy interesante. Y ese va a ser en el foro de la exploranada del Parque Municipal. Después de eso tendremos la presentación del Grupo Diapasón, soneros del Papaloapan, carretoneros, los alebrijes. Eso va a ser de las seis y media a las ocho de la noche. También va a ser dentro del foro ya. Aquí dice inauguración por parte de las autoridades municipales y las de ese culto. O sea, viene la gente de Oaxaca a inaugurar este foro. Eso va a ser a las ocho de la noche. O sea, se detiene un momento el programa y se da la inauguración, lógicamente, el señor presidente municipal, junto con la gente encargada de la secretaría. Y después va a una presentación de hip hop en castellano y lengua mazateca. Eso es algo nuevo, algo que no hemos visto. Entonces, pues, creo que por ahí también la curiosidad, ¿no?, de conocer que hay gente que, aunque dice uno que son, este, que no hablamos esa lengua, también tienen ellos su forma de traernos su cultura a través de lo que es la música. Y está por ahí, este, dice que Cronos Dharma y que el Magno, la fe. La verdad, vamos a conocerlos. Vamos a conocerlos porque en realidad ni yo los conozco, pero la secretaría se supone que escogió lo mejor para tener este festival. Eso va a ser después de la inauguración de las ocho a las nueve de la noche. También en el foro. Nos espera un día intenso. ¿Con esto finalizaríamos o hay más? No, porque va a ser la presentación finalmente de La Furia con Lujuria, dice Sonidera. Entonces, ese va a ser así como que el cierre. El cierre será, ya va a ser música, ¿no? Música para que, ya después que estuvimos presenciando todo esto, es para terminar con el programa del día viernes. Tendremos. Tendremos.